Ya estamos, ¿verdad? Los espectáculos, estamos queridos, mejor que cualquiera. En su matutino sale el sol. ¿Y qué onda con Ricky? Oigan, Ricky Martin se volvió tendencia en redes sociales luego de acaparar los reflectores de la prensa. Durante su llegada, un homenaje a su amiga Penélope Cruz. El motivo... Oye, ¿y si le dicen Penélope en diminutivo, cómo le dicen? Penélope en diminutivo. Penélope en diminutivo. Ah, ok. El motivo parece raro, pero es porque posó tomado de la mano de su esposo Joan Joseph. Al parecer, enternecieron a sus seguidores y no dudaron en inundar las redes con buenos comentarios, que lucían muy enamorados. Ricky tiene una gran amistad con la actriz española y así la felicitó en sus redes sociales. Amiga, anoche te celebramos, le dijo a Penélope, como te lo mereces, eres mágica. Bueno, tendencia en redes, mucha luz y amor para ti. Y tu familia, siempre que sigan los éxitos, te queremos en otra de las imágenes. También se ve que está junto a su esposo, pero fue para acompañarlo en una nueva exposición, si es como la que vimos la otra vez. Sí, no, no, no. No, esas obras de arte, pues están raras. Sí, que literalmente era cinta en forma de cruz. Ahora, pegada al piso, de la pared al piso. ¿Cómo será tu hija? Antonella. Antonella, el mes que entra ya va a hacer mejores obras que el marido de ella. No, de hecho ya tiene una mucho más colorida y con más mensajes. Y elaborada, y elaborada. Sí, te lo juro. Si eso es ser artista, no, pues cualquiera, la verdad. Pero lo peor es que hay gente que paga por esas obras. Es que de tu arte a mío. No, dice Carlita que es arte subjetivo, pero no, es que eso, sí, o sea, es subjetivo y a interpretación, pero eso no requiere de ningún esfuerzo, ¿no? Artístico, mágico, músico. Como luego las exposiciones de acá, vayan a mi closet, yo tengo ahí un piradero también que voy a decir que eso es arte. Claro, sí, yo creo que le falta, le falta más estudio a Joan Joseph. El bote de la rata. Oye, pero bueno, el Ricky Martin es una estrella y seguramente él ha de comprar uno que otro cuadrito de su marido, ¿no? Claro, claro, y lo ha de empujar a que sea de adelante. Sí, sí, sí. Y en su casa hay muchas cintas canela. Lo ha de apoyar y empujar. Hay cinta canela, cinta doble cara. Hay estos niños que andan diciendo. Diría mi abuelita, qué ordinario. Es que es viernes, es viernes. Oigan, y el que anda de gira con Ricky Martin, señor Sebastián Yatra, parece que está muy aplicado en sus clases de yoga. Lo vi. Vean esta imagen que compartió en un atardecer en la playa. Creo que no está nada fácil esta posición. Deja tú el lugar en donde está, porque no es plano. O sea, es arenita. Ajá, y el mar lo va moviendo. El mensaje de la foto dice, voy aprendiendo. Hace unos días, Yatra expresó el pésame a su amigo Alejandro Fernández, el potrillo por la sensible muerte de su papá, don Vicente Fernández. Porco, estuvieron juntos en un viaje por Europa, están en España. Coincidieron Carlos Rivera, Yatra y el potrillo. Y este... Han coincidido ya varias veces, ¿no? Ha de haber estado padre. Como que ya hicieron buena amistad, me parece. Que ya son bien buenos amigos. Sí. Qué bueno. Y a par son tres estrellas, ¿eh? Sí. Luego harán una gira juntos, ¿no? Así como Ricky, Enrique y Yatra, ahora que incluyan a Carlitos Rivera. Quedaría súper bien. Alejandro también. Sí, también. Ahora, hipervarse por Estados Unidos, eso es lo que da coraje. Sí, que aquí no vienen. Qué mala onda. Incluyan México. Que además aquí se compran los boletos. Oye, Justin Bieber sacó sus boletos a la venta y en horas se acabaron. En horas. Sí. Agotado. Y a Lifa también. Ajá. Sí, sí, sí. Y luego unos precios. Cuando Madonna vino a México, ¿qué tiendra? Como ya muchos años. Muchos. 20, fácil. 5 mil pesos. No, menos como 12. Ah, en el 93. Sí, entonces más, fíjate. 18. Ajá, bueno, 18 añitos. ¿En qué año fue? Es en el 93, es más, Carlita. No nos confundas. En el 93 son 28. 28. 28. No, 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 rapidez. O sea, son 28 años. No. Claro. No. Si vino en el 93, son 28. Si la matemática no nos falla. Sí, 28 años que vino. Y yo un niño de brazos. Ah. Pues sí. No me acuerdo que yo la fui a ver, pero no recuerdo que había sido. Pues tenía 10 o 12 años. No, fue mucho más. O sea, entonces no creo que haya sido en el 93. Ah. A lo mejor. Bueno, fue el primero, pero luego regresó. Al que yo fui, que ya estaba más grandecita. En el Foro Sol, ¿no? Yo también fui. En el Foro Sol. Habrá sido. Que estuvo bien padre porque no se veía nada. Habrá sido en el 99. O en el 2000. Sí, por ahí, más o menos. Sí. Oigan, perdón, pero a mí el Foro Sol me parece espantoso. Bueno, el punto es que costaban 5 mil pesos. Sí. En ese momento, los de Madonna. O sea, baratos no son. Sí, no, pero sí tiene un gran espectáculo. Pero como dice solo, si está cerca. Sí, en Estados Unidos también son carísimos. Sí. Carísimos. Ir a ver un show ahí en Estados Unidos, por ejemplo, ir al Vox, entonces ahora es muy dineral. Es que por eso digo, luego nos quejamos en México, pero sí vamos a otros lados y lo pagamos, ¿no? 2008 y 2012, Foro Sol. Ah, pues uno de esos. Tú has de ver ido al 2002. Yo creo que sí. Sí. Qué buena mi amor. ¡Cobin! ¡Cobin! Oigan, cambiando de tema, les cuento que pues Ninel Conde fue una de las aventureras de Carmen Salinas, pero no pudo asistir al funeral. Ella nos dice por qué y pues recuerda y comparte cómo fue ese reencuentro con su hijo a casi dos años de no verlo. Ya vio al pequeño menor. Horas después de darse a conocer la muerte de Carmen Salinas, Ninel Conde lamentó la noticia ante medios de comunicación en California tras ofrecer un íntimo concierto, el cual le impidió viajar al funeral de la actriz. No, pues cómo la voy a tomar, imagínate. Yo no pude ir a despedirla. Estaba haciendo unas fotos aquí y hoy tenía esto. Entonces me dio muchísima pesar no poder ir a despedirla. Era muy amorosa y luego me regañaba. Ay, ¿por qué te metiste con ese bombo que no sé qué? Y que ahora mira, era auténtica, era muy maternal. Yo creo que muchos también de ustedes, mucha gente, mucha gente tuvo la bendición de poder sentir esa calidad como madre. Ninel, quien fue la protagonista de Aventurera, uno de los proyectos teatrales más importantes en la carrera de Carmen Salinas, aseguró que la también productora la apoyó mucho en su lucha por ver a su hijo Emanuel. Ella sabe lo que es el dolor de no ver a su hijo, y por eso sé que ella está contenta ahorita y ya puede abrazar a su hijo. Siempre, siempre estuvo y siempre me dijo que ella estaba pidiéndole mucho adiós y que no dejara de luchar y que tuviera mucha fe, porque era el amor más grande de los hijos. Y es que justamente hace un par de semanas, la cantante pudo reunirse con su hijo Emanuel tras casi dos años de no verlo. Sí, eso es un testimonio que yo comparto mucho, que yo le pedía mucho a Dios. Antes de que acabe este año, Señor, ayúdame a poder ver a mi hijo. Parecía imposible, ¿saben? Si se acuerdan, yo les decía, tengo fe, tengo fe, tengo fe, y la fe de verdad mueve montañas. Esa sí fue una gran señal de Dios para mi vida, que con la fe se puede. Ninel expresó que por cuestiones legales con Giovanni Medina, padre de su hijo, no puede dar detalles de cómo fue el reencuentro. Pues no puedo entrar mucho en detalles porque se supone que no podemos hablar del tema, se supone. Entonces, este, pero es poco a poquito, ¿no? Es una situación que, pues, fue mucho tiempo y como es normal una criatura, pues los niños se acostumbran a las presencias y a las ausencias. Una madre nunca se acostumbra a la ausencia de un hijo. Un hijo puede acostumbrarse a la ausencia de los padres. Con información de Ramón Avilés, desde California, continúa en Sale el Sol. Pues mira, es que trabajaron, sí, trabajaron juntas y todo el mundo tiene, pues, los recuerdos, ¿no?, de Carmen Salinas. Es que doña Carmen, casi 70 años trabajando en este negocio, 68 años. Imagínate con toda la gente que no pasó por el cine, por las series, por las telenovelas, por el teatro, por la carpa, por la... Y a la gente que apoyó, o sea, porque Ninel Conde, pues, finalmente también, al momento de ella protagonizar Aventurera, pues, su carrera... Su carrera despunta. Su carrera despunta también. Se catapunta, por supuesto. Entonces, quienes pisaron el escenario de Aventurera, que además fueron muchísimas, fue un gran... Una gran oportunidad para ella. Y que fue como esta... Pero algunas no, todas fueron buenas, ¿no? No todas. Porque Adria Fonseca no... Adria Fonseca no me gustó. No, pero le amigó. Yatana no me gustó. Este... Pati Navidad no me gustó. Estuvo Amaliyan y Marín también, ahorita me acordé. Lorena Rojas. Amaliyan y Marín hizo una presentación. Pero estuvo. Estuvo yo, o sea, fuera de tu... Estuvo Lorenita Rojas, Edith González, Niurka. Y Tati. Y Tati Cantoral. Niurka, así, porque Juan Osorio le pide a Carmen Salinas que la incluya. La mejor aventurera. Edith González. La mejor aventurera. Para bailar, Niurka. Bueno, del baile, pero... El personaje como tal, porque es una niña ingenua que sale de Ciudad Juárez, si mal no recuerdo, este... Y luego se vuelve, pues ya, aventurera. O sea, por eso... De Guadalajara. De Guadalajara. De Guadalajara. Claro, Ciudad Juárez era donde vivía. Es donde tenía el cabaret. Exactamente. Rosaura del Mar. Ay, querida Carmen. Sí, sí te necesitaba como este cambio. A mí me gustó más Niurka. ¿Sabes qué me gustaba muy bien mucho? Y Tati Cantoral. Ay, Tati también lo hizo muy bien. Maribel Guardia también lo hizo muy bien. Sí, pues es que hubo muchas opciones, pero todas tenían su encanto. Susana González. Susana González también lo hizo muy bien. Y además ya fue en esta nueva era en donde había más tecnología. Sí. Entonces, bueno, todas han estado muy bien, solo una que otra que no. Oigan, Alejandra Guzmán, parece que no andaba de muy buen humor porque fíjense que la pues descubrieron que iba llegando para hacer unas entrevistas y para cantar y le dijeron Alejandra, 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 que van a estar tú y Paulina Rubio en Perrísimas. Y pues no, no quiso decir gran cosa. En realidad se vio cortante con la prensa. Hace un año habían cancelado este proyecto porque acuérdense que Paulina llegó tarde y entonces Alejandra dijo yo le estoy haciendo el favor, yo no voy a esperar. Pero les insistieron porque ya la negociación iba avanzada, nada más Alejandra pidió que Paulina sea puntual y respete el escenario y pues ahora sí se hará este tour de Perrísimas. Lo que pasa es que también lo anunciaron en medio de la muerte de Don Vicente y pues no hubo mucha repercusión. pero también lo anunciaron con la leyenda no están disponibles para entrevistas. O sea, si se advirtió que pues ahorita no quieren dar. Sí, todo lo que es de Alejandra siempre ponen y no hay entrevistas. Ay, pues entonces ¿cómo quieren pura promoción y nada de entrevistas? O sea, quieren publicar gratis, que paguen la publicidad. Siempre el que manda todo lo de Alejandra ponen no hay entrevistas. Oye, lo que pasa es que Alejandra Alejandra tuvo el tino de contratar a un manager que parece que es su enemigo, parece su enemigo porque es agresivo, majadero, pelado, pelafustán, distante con la prensa, no conoce a la prensa mexicana, creo que es holandés o canadien o algo. no es mexicano. Pues que se vaya a Holanda a manejar a un artista. Porque aquí nomás le ha venido a dar en la torre a la carrera de la misma. O Alejandra también se lo pide. Muchas veces ellos son los que dan la cara hacia lo malo porque ese es su trabajo, finalmente cuidar a la figura y tal vez es Alejandra la que ahorita pues no se quiere enfrentar a muchas preguntas que siguen en el tiempo. Como le dicen. Aunque sí creo que... Hay dos, tres preguntas básicas que Alejandra algún día tendrá que responder. ¿Por qué creerle a tu papá y no a tu hija? Sí. No, y además sí creo que debe ser un manager más latino, más mexicano. Eso sí. Porque como que se ve que esta persona no conoce tanto el ambiente artístico de nuestro país por cómo hace los comunicados, por varias cosas. o tienen otros modos porque de hecho los PRs también en Estados Unidos son así, son súper rudos. Y es que acá lo que pasa es que nosotros somos más cariñosos. Eso es correcto. Así es. Bueno, pues algunos, ¿eh? Algunos son cariñosos, otros, ¿no? Por ejemplo, ayer Dana Vásquez, ¿qué pregunta crees que me hizo la súper linda de Dana Vásquez? ¿Qué? Dice, oye, ¿quién tiene más demandas, ni en el conde o tú? ¿Qué onda? Oye, a ver, eso es ser cariñoso, está preocupada por ti. Luego llega gente aquí y te pide consejos porque pues como ya tienes tantas demandas, seguro tú sabes. Y ya estoy asesorando. Exacto. Ya la gente te hace preguntas, te pide asesorías. Te lo juro que ayer me escribieron preguntándome eso. Oiga, les cuento que el gallito feliz, 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 me llaman a mí, a mí, a mí. Oiga, el carajo que ya pasó ayer, pero... Cristian Castro es todo un éxito el cuate cantando. Pero ¿qué pasa en su etapa como papá? ¿Por qué marca distancia con sus hijos? ¿Por qué no convive con ellos? ¿Por qué se repiten los mismos errores que tuvo con él el loquito maldito? Veámoslo. Estas horas mañanitas que cantaba el rey David. Cristian Castro arribó al aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, donde decenas de fanáticas lo esperaron para darle un pastel de cumpleaños y ante cámaras y micrófonos contó lo siguiente. Gracias por venir a recibirme. La verdad que no. No sabía que estaban ya tan preparados. Estamos todos abriéndonos poco a poquito a los shows y agradecidísimo porque ya empieza a haber trabajo. Y las dos años. Bien, ahí andan. Ya cumplió 14 mi chavillo, Mijail. La verdad que estoy muy orgulloso. ¿Y Simone? Claro, ya tiene 16. Ojalá que no tenga novio. ¿Ya le suegro, no? No, pues ojalá que no. Cristian Castro reveló también que le hubiera gustado ser un mejor ejemplo para sus hijos y no tener que alejarse tanto tiempo de ellos. Bueno, estamos cuidándonos mucho por la pandemia. Yo viajo y todo y la verdad que prefiero en realidad tener la distancia para no traer nada a la casa. y así hemos estado en comunicaciones por Zoom. La verdad que no porque no soy, siempre no fui la verdad el papá que yo pensé que iba a ser porque justo cuando cumplí, bueno, cuando fui creciendo yo me prometí a mí mismo que iba a ser mejor padre que quizá mi padre, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué creen? Pues, no lo logré. Desde Monterrey, Nuevo León, con información de Arturo González, seguimos en Sale el Sol. Gracias. Gracias. ¿Por qué no tratar de cambiar ese patrón? ¿Por qué no? Sí. Y pueden buscar ayuda, exacto. Claro, una terapia, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ver? Ahora, también el divorcio con Valeria fue tremendo. Pero es verdad, los patrones se repiten, ¿no? Se repiten, sí. Pero con Valeria también tuvo una separación tortuosa, una separación muy tortuosa. Y no le permitía ver a los niños. Y dijo cosas muy feas, Valeria. Dijo cosas espantosas. De lo que acusó a Cristian Castro está peor que Enrique Guzmán, mucho peor. Sí, entonces, pues, velo, velo, atiéndete, velo y procura ver a tus hijos de algún modo para que no sientan pues esa ausencia. Exacto, porque además esta declaración ya quedó. Sí, a nosotros nos dolió, o sea, yo de oírlo me dolió. Ahora imagínate, sus hijos. Sus hijos. Tranquilízate. No, me refiero a él. Y ahí había el fin de semana. No, o sea, quiero decir, me impactan esas declaraciones porque ya que lo verbalice quiere decir que, pues, sí, o sea, es algo que no ha hecho evidentemente. Sí, pero bueno. Sí, no es como que luego, ay, es que ustedes especulan, ¿no? No, ¿A quién lo dijo? Exacto. Oigan, esta imagen de verdad, pues, nos da gusto porque Juan Pablo Medina reapareció en redes sociales tras seis meses de haber sufrido una trombosis y perder una pierna. Fue a través de redes sociales, de hecho, de la cuenta de su novia Paulina Dávila, donde posó junto a varios amigos de la serie Soy tu fan. Él, recordemos, ha preferido mantenerse alejado del ojo público durante toda su recuperación en varias ocasiones. Pues, su novia Paulina lo ha mencionado, lo menciona en muchos mensajes, le expresa su amor, le expresa su apoyo y desde su salida del hospital, pues, la única publicación que había hecho era sobre su nominación al premio Ariel por la película El Club de los Idealistas y ahora, pues, lo vemos aquí. Es Martín Altomaro, uno de ellos. Y se ve bien. Ajá. O sea, la verdad es que se ve delgado, sí, pero el hecho de que ya esté con amigos y esté retomando su vida, que es lo poco que sabemos, porque él ha mantenido, sí se ha mantenido alejado y la gente que lo quiere se ha mantenido en silencio total, nos da mucho gusto pues verlo con sus amigos y verlo bien, ¿no? Ha de ser un trabajo, la verdad, muy profundo para poder salir adelante, para aceptarlo y para continuar. Pero yo creo que el amor de Paulina, en este caso, de su familia, de su papá, yo veía esa entrevista que él hizo con su papá, que es médico también, pues, seguramente lo ha apoyado mucho, todos sus amigos, porque en el momento en el que a todos que se les ha entrevistado y todos es de no, 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 y no dicen absolutamente nada, también te hablan mucho del cariño, porque figurosos hay, y luego los que hablan y hablan y hablan, ahí son cuando, donde está la amistad, Y aquí ha demostrado que es un gran amigo. Que lo quieren. Y por eso parece que la trombosis o las venas o las varices y demás no son importantes, hay que cuidarlos. Sí, claro. Ve nomás, por una trombosis, este señor, este hombre, pierna, pierna. Ay, sí, qué duro. Un abrazo de verdad. Y ya que estamos hablando de enfermedades, pues, fíjense que Carlos Marín, el Ildivo, uno de los chicos guapos de Ildivo y con unas voces maravillosas, pues, atraviesa una situación muy complicada de salud, lo internaron en el hospital, está sedado, está en coma, inducido, y, bueno, pues, desafortunadamente han cancelado una gira que tenían por Gran Bretaña, han sido muy discretos con la información, no han querido hablar hacia el público, ni definir cuál es su situación, qué lo llevó ahí, pero todos están tan preocupados que por eso decidieron cancelar. Qué mala noticia. No, qué desgracia, es que, la verdad, todo es la salud, teniendo salud, lo demás es lo de menos. Y no se sabe si fue por COVID, porque no han querido mencionar nada. Sí, entonces, hay crisis, en Reino Unido ha sido de los países más atacados por el COVID y con muchas crisis, hay una nueva crisis, pero no han confirmado que esa sea la causa que lo llevó al hospital. Ay, esperemos se recupere pronto. Se recupere pronto. Ya estamos aquí en Trapitos al Sol. Oigan, y qué bien rodeadas estamos de tanto caballero guapo y hoy Julio Camejo también. bien. Muchas gracias, un saludo, familia, bendiciones. Lindo día. pero no todos, caballeros, es paulina, no quiero ser. es un aplauso de qué vengo vecina, porque no tengo la... Mira, tómalatancito, De soldado, de soldado. Número 5, número 5, número 5, ya no verás. Todo un honor ser un niño gritóme la lotería. Eso. Oigan, pues aquí ya todos conocen la dinámica, Julio, te la explico a ti. Voy a hacer preguntas y lo único que te pido es que seas honesto. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que preguntamos, ¿se van al sí o se van al no? Arráncate, órale. Ok. ¿Han tratado mal a un mesero, sí o no? Jamás. No. Y dice, jamás. Y dice mucho, y dice mucho si no personalidad. Jamás trates mal a un mesero o tu comida llegará con algo más exacto de adentro de un mesero. Oye, pero el único sincero ha sido Juan. ¿Por qué lo trataste mal? Que lo platique porque no es tratar mal a nadie. Porque me atendió horrible el desgraciado este. Horrible. Y lo acusé con el gerente. Ah, bueno. Pero no lo maltrataste. Pues sí, porque le dije, a ver, che gato, ven aquí. ¡Ah! Panchina y soy un tipo que dedica muy buenas propias y trata muy bien a la gente. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Y me causas? 20 siempre. 20. Minimo. Minimo. Cuando salíamos de Gila, dejaba el 40. ¡Ah! Me acabas de decepcionar, Juanito. No, pero espera. No, no, no me vengas a mover la moral aquí porque el tipo me trató con... ¿Qué te hizo? Muy mal. A ver, que nos cuente qué le hizo, muchachos. Espera, a ver. Sí. No. ¿Qué te hizo? Primero. ¿Cuánto? A ver, déjenlo hablar. No. Fuimos a un restaurante a comer con mi ex mujer, con Maki, con mis nenas y el tipo fue muy grosera con una de mis nenas. Ah, no, es grosera. También hay unos muy groseros, o sea, no importa el oficio o la profesión. le dije, bájame un poquito y el tipo, ¿sí te das cuenta con que avientan tu plato? Sí. ¡Ah, no! No, 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 no. No, 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 no. Eso sí me lo avientan todas las noches. Como dices, no hay que tratar mal a nadie, pero también ellos tratan mal a veces. No, hay gente que no lo voy a hacer en el método. Claro. Oiga. Pero el restaurante y todo, o sea, no, joder. Ahora paso para atrás. Igual te quiero, pero muy mal. Paso para atrás. Paso para atrás. Ay, no, no, ya pasó. Venga. Si ha salido alguna mosca u otra cosa desagradable en la comida de un restaurante. ¿Ah, sí? Y lo peor es que... ¡A todos! Bueno, mira, lo peor es que cuando lo buscas es cuando... ¿Qué encontraste? Un pelo. ¡Ah! Yo me voy a quedar a la mitad. A mí también. Me salió un cabello chino y todos los meseros eran lacios. ¡Ah! A ti, mam. A ti, mam. A ti, mam. Tenía un jugo de naranja y cuando le estaba tomando tenía como un gargajo. ¡Ah! Eso se pasa por verdad mal en el mesero. Seguro porque no bajaste mal en el mesero. Jamás has estado mal en un mesero. Perdón, Juanito. A mí me salió, pero una cosa asquerosa. ¿Un gusano en una ensalada? ¿Sí? A mí también, Juan, con la idea de naranja. A mí varias veces en un mescal. A mí no me salió, yo se la puse. A mí también me salió un gusano. ¿Ya vieron? Ahí no le salió, le puso la mosca para que le saliera gratis. Cuando íbamos en la prepa... ¿Ah, tú también ibas o qué? No, es gratis. Cuando íbamos en la prepa, ven esos lugares que te sientas así de varios, así que se llama como con V. Ajá. Entonces, juntábamos para los molletes. Imagínate, juntábamos para los molletes. Oye, que son molletes. Quedan buenísimo. Juntábamos para los molletes y entre dos traían cuatro chiquitos y de repente estábamos sentados donde está la ventana y cuando volteó, una mosquita y ya se estaba muriendo. Ya se estaba muriendo. Entonces, nada más le di, le di un garnuchazo y que se lo ponga a la cachu. Para que te saliera gratis. Qué mala onda. Y le digo, oye, esto es una grosería, hermano, casi me como una mosca. Oye, pero molletes con ganchu. ¿Qué hace? A la salsa mexicana. Es una grosería, casi me traigo una mosca panteonera, hijo, guácala. Entonces, pelo, 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 gusano aquí. No, a mí la corcholata, porque pedí una cuba, me la trajeron con corcholata. Y estaba la corcholata adentro, hasta el fondo. ¿Qué es eso? Los pelos. El pelo, el pelo. A todos se han tocado un pelo. A mí no me importa que me salga un pelo. No te importa. A ver, va a la siguiente. Sí, sí. Cansate, sí. Venga. Good. Va a la siguiente. ¿Le han peleado a golpes por amor? No, cariño. Sí. No, pues no. No más. Eso sí está bonito, Juan, eso sí está romántico. A ver, Juanjo, ahora sí cuenta bien. o sea, no por la chava, pero sí por mí, o sea, porque no van a ver la cara de su... Cuéntales, Juanjo. Bueno, una vez me voltearon la nariz, me la pusieron de este lado. Yo tenía una nariz tan bonita, tan bonita. Ay, eso dicen todos cuando se la quieren. No, la luz era preciosa. Pero una vez sí me pelé porque se pasaron de lanza él y ella. ¿Pero qué? Ah, pues... Y le pegaste a los dos. Muy bien. No, yo le dije, ya te había dicho que si yo veía a este cuate le iba a dar y me dijo la güera, pues dale. Y dije, ah, sí, pues le doy y que me lo sueno ahí donde me ve sea uno sesenta y siete, pero ya. Ay, por favor. Ay, por favor. Y tú, Julián, ¿cuándo peleaste? ¿Me agujaste el tabagón? ¿Tú cuándo? Cuéntale, Pablo. Cuéntale, Pablo. Yo me acabo de pelear hace poquito en un hospital. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque llevé a mi hija, otro tipo de amor, pero es amor. Claro. Llevé a mi hija y entonces que estuvo vomitando y el chico de los análisis le iba a hacer los análisis y mi hija se puso nerviosa y él le agarró el brazo y le dijo, ¿esto es a la buena? Le dijo, mi niña, ¿esto es a la buena o a la fuerza? ¡Ah! ¡No, no, no! Pero a golpe, ¿no? ¿Qué pusiste la aguja? Yo le dije, no, mi hijo, esto no es a la buena, no, porque así, cállese, mi hijo. Un zapecito, un zapecito. ¡Ah, un zapecito! ¡Ah, un zapecito! ¡Ah, un zapecito! ¡Ah, un zapecito! Esto fue en el año 2002. ¡Oh! Iba a la inauguración de un lugar que era el Cubo. ¡Sí! ¡Ah, un zapecito! Y fue la primera vez que invité a Maki a salir, ahí la conocí, esa noche. Y vino un tipo, yo venía... ¡Dónde encuéntranos qué pasó! ¡Para, para eso! Me fui saludando a un tipo, me doy vuelta y estaba uno acá y le agarró la pompa. ¡No! ¡No! Ni siquiera yo le meto con la pompa. ¡Ah, no! ¡No! Y esa noche... ¡Cero Pancho! ¡Cero Pancho! ¡Cero Pancho! ¡Eres bien hombre, Juan! ¿Por qué? ¿Por qué tesoro? Tengo un primo mío, tengo un primo que es muy bajito, y un día estaba en un antro y él iba con una modelo espectacular de dos metros divina. ¿A dónde le llegaba? Él está chiquito. Ya los datos innecesarios. Pero iban caminando y de repente un cuate le agarra la nalga a la vieja. ¡Le agarra la nalga! Y entonces voltea a la chala y dice, ¡Mini! ¡Me acaban de agarrar las nalgas! Y en eso voltea a mi primo con este cuate que medía dos metros. ¡Ay, por qué! Dijo, fui yo, mi reina. ¡Fui yo! ¡Todos quedaron felices! Oye, fui yo y al cuate le hizo así. ¿No da tiempo para la última? ¡Cacho, las listas! ¡Sí! La última. Han llevado serenata, y no salió la susodicha o susodicho. ¿O les han llevado serenata y no salieron? ¡No! ¿A nadie le ha llevado serenata? ¡Ah, sí! Pero salgo. Pero sale y sí salió. Salió. O sea, ¿a nadie lo han dejado colgado? No, no. Más bien entramos. Bueno, sí, le chiquen. Hoy nos están balconeando mucho, Anita. Ahora la siguiente pregunta. ¿Me quieren, sí o no? ¡Sí! 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 Él dice que de pronto sí. Y de pronto no. Así les irá próximamente a aquellos dos. Bueno, ¿quién se va conmigo? ¡Vámonos! ¿Sabes qué? No te juntes con esta chusma. De verdad. De lo peor. No, 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 no. Ay, 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 mira, va. Porque llegó el momento más electrificante en la televisión. ¿Otra vez? Y corriente en la vez todos por los toques que nos damos acá. José Miguel, qué onda contigo. José Miguel, nuestro chef, master, pues nos va a decir. A ver, te voy a decir que acá mi rey es de los que agarra así el sartén y toca y todo. O sea, que tiene manos de... O sea, que espero que cuando les toquen los toques no vaya a estar del collón. Ojalá, Dios quiera. Ok. No, no, no. Bueno, pues atienen al mito. Apónganse aquí. Pero no sean tramposos. Solo hay una de mito y otra de realidad. Vente, Charlie. Órale, se las tienen que pelear entre ustedes. A ver, mito o realidad que el pavo no debe lavarse antes de orlearse. Mito. Eso es una realidad. Eso es un mito. Mito o realidad. El pavo no debe lavarse antes de orlearse. Juanjo, se le va el sabor, mi rey. No, ¿me vas perdiendo? ¿Es como el pollo? Es como el pollo. Si tú lo lavas, corres el riesgo de ir salpicando. Recordemos que las aves es muy frecuente que haya salmonella. Entonces, no sirve de nada lavarlo. No se lava, papá. Nada más con la hervidita. Aparte, pobre pavo, está como el meme ese de que lo están cocinando. Lo están bañando, mijo. ¿Cuál es la siguiente? Uno, cero, papá, para favor. Mito o realidad que la carne debe estar a temperatura ambiente al cocinarse. ¿Qué carne? Para que suelten bien sus jugos. Cualquier carne. Cualquier carne. Ya me ganó acá. Las carnes. Mito o realidad. Es un mito, ¿no? El hecho de que esté a temperatura ambiente no va a ayudar a que los jugos se integren. Sí va a ayudar a que se cueza más rápido. Pero no es para que los jugos se integren. Todo lo contrario. Después de cocinarles donde tienes que dejar un reposo porque suelta la sangre. A mí me está dando flojera esta sección porque de chef a chef no se entendemos. A ver si está muy matemobroso. Mito o realidad que al pollo joven se le llama pichón. A ver, a ver. Agárrenme. ¿Cómo pichón? No, pichón. Es de las palomas. Exactamente, sí. Pichón, sí, pichón. Ah, pero yo por eso agarro la paloma. ¿Qué viste, pichón? Se le llama pichón a las palomas chiquitas. A los pollos bebés se les llama pollito lechal. Los que no dejan que llegue. ¿Pollito lechal? Pollito lechal. A la siguiente. Mito o realidad que el ponche tradicional mexicano se prepara con chile. ¿El ponche tradicional mexicano? Sí, como no le toco. No, es un mito. Toma la muñeca. El caballo te alcanza ganas. En el libro de Ricardo Muñoz que tiene mucha investigación en ningún lado menciona ningún ponche con chile. No le quieran meter el chile a todo, hombre. ¿Sabes qué te vas a dar toques? Esto parece cartina. Vamos a empatar. ¿Te van a dar toques por doble? Por cero. Mito o realidad que el pescado que se utiliza para hacer el bacalao se llama guachinango. No, pues no, manches. ¿Cómo se va a llamar guachinango? No, se va a llamar guachinango, no. Ese es bacalao. Claro. Bueno, para la troceta. Uy, ya empatamos. No, ya empatamos. Mito o realidad que la pasta de tres quesos en realidad lleva cuatro quesos. Mito. Profesionalmente, no. La receta siempre lleva tres quesos, aunque en la realidad mucha gente le pone hasta cinco quesos. Es como ponerle chile al ponche. ¿Quién gana? ¿La original cuál es, papá? Ya humillalo. La original es tres quesos. Ya gané. Ándale. Pero la realidad es que la gente le pone muchos. Mito o realidad que los romeritos se preparan con camarones frescos. No, no. Es un mito. Se preparan con camarón seco, polvito de habas y claras de huevo y yemas de huevo. No lleva camarón fresco. Aunque en la alta cocina sí le ponen un poquito de carne. La alta cuchilla. Ya no les expliques, mi rey. Pero, Juanjo, no sale de esta cocina. Es como ya el chaparrito. Molletes de 13 pesos con catsup. Gana, Charlie. Voy a dejar que ganes esta porque voy ganándote dos. ¿Quién va por molletes de 13 pesos con catsup? Pon atención, Juanjo, porque por eso andas perdiendo. Mito o realidad que hervir las verduras verdes con un poco de bicarbonato mejora sus tactos. Cálmate, brother. A ver, ¿cuál quieres? A ver, ¿le chiste de la pregunta qué? Que a las verduras verdes le echas bicarbonato al lado de hervir y mejoras sus tactos. Cálmate. Exactamente. Es una realidad. Ayuda bastante a conservar el color de las verduras verdes. ¿No le cambia el sabor? No, no. Hay que usar muy poquito. Para que no le... Pero sí es una realidad que le ayuda. Oye, ¿quién ganó? Ya, díganos. Otro te dice, estás perdiendo, vas perdiendo. Ah, voy perdiendo, sí. No, voy perdiendo. Mito o realidad. Esto está más tocado que la final del Atlas. Mito o realidad que es recomendable marinar la carne durante dos días. A ver, ¿cuál carne? Cualquier carne. Ay, cachalito. Eso es un mito, eso es un mito. Exactamente, es un mito. No consigues nada con dos días. Lo consigues con unas horas un día, pero dos días ya no consigues de más. Bueno, ya la última. Mito o realidad que frotar medio diente de ajo en el satén antes de preparar los huevos estrellados evitará que se feguen. Es un mito. No existe algo que te haría que sí. Lo siento. Ay, ay, siempre el guapo. Siempre el guapo. Tiene chale. Agárralos. Bárbara, chico. Agárralos. Agárralos. Órale. Está aprendido. Bueno, ahí va, ahí va. Dale tú, Charlie, porque él perdió. Órale. Y es un des peligroso. Yo no me mancho. Yo no me mancho. Dale, hombre. Cálmate. A ver, ¿cómo vas? A ver, dale, dale, dale. De un poema, de un poema. Mamá, sube, Paquito. ¡Ay! Esto fue a ti, no le admito. Y el que traen a nosotros unas noticias bien cocinadas es... Hombre, están bien tocados, caramba. La tortura moderna. La tortura moderna, ya la Navidad, caramba. Bueno, que otros nos vamos a estar bien tocados, pero el 25, ¿no? Seguramente. Seguramente. Seguramente, si Dios quiere. El alcohol ha probado efectividad para todos los virus, entonces no los podemos dejar de lado. Por supuesto. Exacto. ¿Cómo está, Rábaro? Ya me dio cedo, y unos hielos. ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Dónde? Hasta como Pablo. Bueno, vámonos mejor a las noticias. Miren, a ver, vamos a ver estas escenas. Sucedieron en Oaxaca. Y es que elementos de la policía estatal de este lugar realizaron un operativo porque, miren, de verdad, llega un punto en donde ya es insostenible. Liberaron camiones del transporte público que era secuestrado por los normalistas. Los estudiantes pretendían llevarse estos camiones. Hubo ahí unos golpes, unos empujones, pero por fortuna se aplicó la ley. Y es que, a ver, vamos a entender el tema de los normalistas. Desde hace muchos años, México le debe mucho a las normales. ¿Por qué? Porque les dieron una opción a todas las personas indígenas y sobre todo del sector agrario para tener una oportunidad de estudio para que no te puedas ir a Estados Unidos o para que no te puedas dedicar al crimen organizado. Pero desafortunadamente, estas escuelas empezaron a generar una dinámica de tengo que hacer relajo para que me den dinero y para que pueda servir mi matrícula. Esto se ha desvirtuado a llegar a casos como este. Pero, de verdad, no podemos estar afectando a terceros ni sobre todo las vías de comunicación. Sí, a ver, es que aquí el tema es, como bien lo comentas, aplicar la ley. Lo que pasa es que sí se vuelve un tema muy delicado y tiene su alto riesgo por lo que implica el que de repente responda con una agresión y se vuelva un caos. Pero creo que es eso, aplicar la ley. De repente la ley no necesita mayor interpretación. Y es que imagínate, llegas y estás cerrado y no puedes moverte a ningún lado. Sí. Lo que tiene que también a la hora de la hora es o el huevo o la gallina. Es el dilema de toda la vida, porque también hay intereses que van más allá de la mera causa del normalista y hay intereses también que frenan la aplicación de la ley. Entonces, hijo, creo que sí es muy ambiguo. Es muy complicado, ¿no? Y luego, desafortunadamente, también hay que decirlo, en muchas ocasiones cuando se hace una manifestación ordenada, pues no se les hace caso a las personas que demandan algo. Que mira, déjame decirte que en el caso de esto, los policías les dijeron, a ver, no los vamos a llevar al Ministerio Público, bájense, háganse un lado. Si los volvemos a tener que retirar, ahí sí, van a ir a la ley. Entonces, creo que les dieron chance. Creo que estuvo bien. Hablando de dar chance, ¿se acuerdan que ayer les comenté que el gobierno de Estados Unidos había ofrecido cinco milloncitos de dólares por la captura de los cuatro hijos del Chapo? Bueno, se le preguntó la opinión al presidente sobre el tema y esto fue lo que dijo. Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra. ¿La detención de Ovidio Guzmán sería todavía una prioridad para su gobierno? Sí, todos. No hay impunidad para nadie. Una vez más, el fantasma de Macio Sare se hace presente, pero de verdad, ojalá y empecemos a ver que agarran ahí estos narcotraficantes. Lo diga Estados Unidos, ¿no? Al fin y al cabo, Estados Unidos no está pensando en nosotros, está pensando en su propia seguridad. Desde ya estamos hasta el gorro de que empiece a meter sustancias. Estos los tenemos que agarrar. Si México los detiene antes, pues qué mejor. Ay, pues sí, lo que pasa es que el poder que tienen estos narcotraficantes es significativo dentro del país, el crimen organizado en general. Y bueno, lo que sucedió con Ovidio, que ya estaba ahí, pero a final de cuentas, y de alguna manera medio lo aceptó el presidente, que fue un operativo mal planeado. Sí, se supone, se supone. Pero ya lo tienes, ¿no? Sí, claro. Ya lo tienes. No, a ver, ¿qué mensaje? No, no, está robando en la esquina. Hijo, a ver, planeen bien para agarrar... Sí, ¿qué mensaje viste, al fin y al cabo? No, sí. Lo que argumenta ahí... Sigue siendo mucho más redituable ser delincuente que ser que cumplir la ley. Es como raro, ¿no? Que no lo arrezó para evitar muertes, ¿no? Porque sí podría ser un caos, pero insisto, eso fue por una mala planeación. Pero volvemos al síndrome de cuando tu hijo te hace un berrinche en el súper, no lo voy a regañar para que no me diga nada la gente, ¿no? Si no, al rato no lo vas a aguantar. Pero bueno, a ver qué pasa en este tema. Y miren, no lo tenía planeado, quizá debí pedirle permiso a los productores, pero quiero su atención ahora, porque de verdad quiero que entre todos, pues empecemos a cooperar. ¿Por qué no hacemos una vaquita? Quiero pedirle su apoyo a toda la producción, que saque el cambio que tenga, que de repente pasemos la gorra. Ahí traen, porque, ¿qué creen? Creo que ya es momento que sale el sol, tenga su propio avión presidencial. Eso sí me gustó, eso sí me gustó. Yo apoyo, vamos. Resulta que el pasado 3 de diciembre, Juan Poncho, se cumplieron ya tres años de que ese avión está detenido. Y es que aviones de este tipo, a ver, entendamos, los aviones, por más lógico que parezca, nacieron o se crean para estar en el aire. ¿A qué me refiero con esto? Cuando están en tierra, sufren un desgaste impresionante. Tienen que estarlos moviendo y además tienen que estar haciendo una serie de pruebas para que tengan su vigencia, porque si no las autoridades internacionales dicen, este avión estuvo parado durante mucho tiempo. No es como los coches que, ah, pues no lo muevo desde un mes, no pasa nada, lo arranco y me voy. No, este tiene que tener muchas, muchas cosas que nos cuestan dinero. El día de ayer despegó del Aeropuerto Internacional de México porque le dieron unas vueltas de un par de horas, lo llevaron a Vallarta, regresaron, ahí pasaron por Morelos, saludaron al gobernador Cuauhtémoc y regresó a la capital. Porque, pues obviamente, se tiene que estar moviendo porque la maquinaria es muy peligroso que vaya a afectar algo. Entonces, si alguien lo quiere, va a estar exhibido en el hangar sexto del grupo aéreo de Sedena. Yo creo que, pues cuánto llevaremos juntado ahorita lo que acabamos de decir. Yo creo que ya llevamos la mitad, ¿no? Ya, 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 ya. Yo puse 50, ¿eh? 50 pesitos. ¿Qué historia esta del avión, no? A ver, un gasto exagerado, obviamente, carísimo. Sí, sí, sí. Pero ya está, ¿no? Y luego se rifó y no se rifó. Está a la venta, no se puede vender. Ha sido una cosa verdaderamente kafkiana. ¿Y qué de mono se va a hacer con ese avión? Que lo hagan un restaurante, ¿te acuerdas? Antes, en frente del aeropuerto, había un restaurante, un avión que era restaurante, ¿te acuerdas? Hace muchos años. El proyecto más viable que he visto es el que tú dijiste hace unos meses, de tenerlo de restaurante. Un restaurancito, ¿no? Hay que lo hagan o... No, de antro no, porque va a llegar uno de los del Chapo y lo va a querer a este avión. Ah, bueno, tiene razón, claro. No sé, o un hotel así medio de paso. Más que kafkiano, yo lo veo como muy folclórico, ¿no? Folclórico, sí, kafkiano. Totalmente folclórico, ¿no? Fitoresco. Sí, definitivo. Y es que, a ver, todo país importante, porque, ojo, no olvidemos que México está dentro de las 15 potencias más importantes. Comercialmente somos bastante importantes. El tener un avión con esas características, los gobiernos pasados lo hicieron pasar por un lujo, pero nosotros lo podríamos hacer pasar como una herramienta, utilizarlo para lo que se debe. Entonces, en esas circunstancias, no pasa nada. Vamos a utilizar el avión. Es más, creo que el presidente estaría más seguro, todas las personas que estén en el aeropuerto, que de repente dices, hijo, le vas a viajar con el presidente y se entran más tranquilos. Pero además, en lugar de ir tomándote fotos en la segunda, tercera, quinta, en la sexta fila, vas trabajando, ¿no? Sí, exactamente. Cuando vas en el avión con todos tus aparatos y todo, y no perdiendo el tiempo de cuatro horas de vuelo a un pueblo de acá adentro de México, ¿no? Y si quieren que le quiten los lujos, ¿no? Si tiene caoba, pues quítale y póngale vinipiel, o póngale, de estos que tienen huesitos para el espalda, claro, claro, así, se ve padre. Sí, qué tema esto del avión. Es que ya está ahí, ¿no? Y ya luce, digo, no sé, luce imposible. Yo viajé a Villahermosa con el señor presidente. No, no, no. ¿Con cuál? ¡Ah! No, 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 en un avión de línea. En avión de línea. ¿Y no se jeté el presidente en el vuelo? No lo sé, porque él pasó, yo estaba en la parte de adelante, pero por el lado de atrás. Sí, demoramos como 40 minutos la salida. No le puse una foto, ¿no? ¿Perdón? No, el presidente le pidió una foto. Sí, sí, sí. Se la autografía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué cosa. Oigan, rápidamente, el INE quiere posponer la revocación de mandato porque obviamente falta dinero al 10 de abril. Vamos a ver en qué queda todo este asunto y también en otras noticias, esto creo que es muy importante. Todos nos vamos a ir de fin de semana, vienen las festividades de cierre de año, Navidad, Año Nuevo, de verdad, hay que cuidarnos muchísimo. Esta pandemia y las olas nos han dejado ver cuál es el comportamiento del virus y normalmente siempre le da la vuelta desde Europa hacia Estados Unidos y luego baja hacia México. Una vez más, Reino Unido se las está viendo negras por los contagios que está teniendo Omicron. Nueva York ya está subiendo sus contagios. No tarda en llegar si todo sigue como se ha marcado la tendencia para Texas y luego Los Ángeles. Va a bajar hacia México y no queremos que nos agarre los dedos en la puerta. Por favor, mexicanos, hay que comprometernos. Si yo cuido a la persona que tengo al lado, lo conozca o no, créanme que la pandemia la vamos a acabar más rápido. No queremos otro 2022 como el 2021, entonces hay que echarle ganitas. Es que aparte, si me cuido yo, te cuido a ti, ¿no? Ya te protege, te lava las manos y ya lo contamos. Todos sabemos muy bien cómo debemos actuar, ¿verdad? Todos lo sabemos. Va a llegar, obviamente, Omicron va a reventar. Ya está aquí. Por ahí de febrero. Sí, pero ya digamos que en un contagio masivo va a pasar. Hay que cuidarnos lo más posible. Pero bueno, qué gusto terminar la semana con ustedes. Muchísimas gracias. Y recuerden, es momento de localizar a esta persona que tenemos en su pantalla. Se llama Eduardo López Hernández. Tiene 15 años de edad. Fue visto por última vez el 14 de diciembre, en el presente año en la colonia Hornos de Santa Barba, esto en el municipio de Ixtapaluca. Si lo han visto, tienen información, por favor, entre todos hay que ayudar a encontrarlo. 805-0909-27. 805-0909-27. Seamos ojos y oídos, pero también seamos mejores seres humanos. Queremos también comunicarles que ya fue localizada por fortuna. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paula Petersen! ¡Eso, hombre! ¡Eso! Y miren, a lo largo de este 2021, ustedes han sido fundamentales para esta sección. Esta sección ha encontrado a muchísimas personas. Ustedes son los que han ayudado a encontrar y a reunir familias. Más de 75 personas. Y Juan, Poncho, lo hemos dicho. El mismo, la alerta Amber dice, si todos los mexicanos retuiteáramos con la misma intensidad que retuiteamos el último meme, créanme que bajaríamos las cifras de las personas, sobre todo los niños perdidos, a unos niveles muy, muy, muy importantes. Entonces, este año les queremos agradecer. Gracias, gracias, gracias por ser parte de esta búsqueda que hacemos en Sal y el Sol, pero sobre todo entre todos los mexicanos. Y buscamos que sea como el propósito, ¿no? Así es. Que sea el propósito, retuitear. Definitivamente, definitivamente. Pues gracias, Kike. Muchas gracias. El lunes, don Ero. Nos vemos el lunes. Paulina, ¿estás con Julio? Por supuesto. Hay que seguir apoyando. Imagínate tantas personas encontradas. Pues sí. Fantástico. Demasiado. Demasiado. Hay una historia fantástica que me encanta de un señor que lucha todos los días por sacar adelante a su familia y a él mismo, como muchísimos mexicanos. Claro, como muchísimos padres, porque de eso se trata la vida, mi Pau. Decía José Martí que un hombre no se mide por las veces que se cae, sino por las que se logra levantar. Y el caso de Diego es que no una, no dos, tres veces libró la muerte, pero aún así tiene la esperanza de un mejor futuro. Y este es listo. ¿Quieren conocer a Diego? ¡Vamos con Kike! En esta ocasión, el día libre, se lo daremos a un compa que, imagínense, estaba en la comodidad de su auto y de repente, pum, le cae un puente encima y vive para contarlo. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, mi buen Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Bien, aquí andamos. Ahora sí que te vi, ¿no? Porque estás vivo, de milagro. De hecho, sí, la verdad que sí. Es algo que no se puede creer, ¿no? Sí, no inventes. Estamos aquí. ¿Qué sientes, por ejemplo, ahorita de estar en este puente que pudo ser fatal para ti? Pues, ahorita ya lo superé. Todavía días atrás, todavía me lo veía y se acuerda uno, ¿no? De lo sucedido. Sí. Pero lo bueno es que ya lo superamos. A ver, cuéntanos la historia un poco de lo que te pasó. Pues, mira, este, yo venía en el vehículo. Segundos más que nada, pum, se cae. Yo no lo veía llegar eso, ¿no? O sea, es algo que dices tú, ilógico que se caiga un puente, ¿no? Oh, sí. Pero bueno, pues, ¿cómo ves si nos olvidamos ahorita un poco de las cosas tristes y nos vamos a echar un taquito porque panza llena, ¿o cómo dicen? Corazón contento, ¿no? Eso es todo. Que el mundo te conozca y saluda a tu público. Hola a todos, pues, aquí estamos. Ah, ¿y cuántas familias tienes que mantener o qué? Pues, solo es una, realmente, ¿no? Somos fieles. Como todos los hombres. Como todos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tienes hijos y toda la cosa? Sí, tengo dos niños. Una niña y un niño. Son así que, son los niños más hermosos de mi vida. De hecho, cuando pasó eso, pues, luego, luego se te viene a la mente, ¿no? Igual cuando te asaltan, pues, luego, luego se te viene a la mente la familia, ¿no? Supongo que también lo ves como una segunda oportunidad, ¿no? De que, pues, por algo te quedaste y tienes otra misión todavía. Por ejemplo, sacar adelante a tus hijos, ¿no? De hecho, mira, yo le doy gracias a Dios. Por muchas cosas, yo he vivido algo, una vida un poco complicada. Para mí, esa es la tercera vez. No te pases. La verdad que sí. Una fue por congestión alcohólica, ¿no? Y la otra, me asaltaron ahí en Tepi, exactamente. Pues, me les puse el brinco, ¿no? Los dos todavía, pues, sí, la rifé, pero ya llegó el tercero. Ya no, no, no. Me dieron una patiza buenísima. Eres como un gato y tienes siete vidas. Sí, pero yo creo que para la otra ya no la cuento, no sé, la verdad. Oye, mi buen Diego, ¿y tú qué quieres hacer justamente antes de morir? ¿Por qué crees que tengas otra oportunidad? Pues, a mí lo que me gustaría es ver a mis hijos crecer, ¿sí? Que tengan una carrera que se puedan sostener por ellos mismos. Exacto, ¿no? Y por suerte ellos van a tener la oportunidad de seguir conviviendo contigo, hombre. Pues, sí, de hecho, sí. Sí, sí, sí. A mí ahora sí que hay Diego para rato. Sí, aquí estamos, ¿no? Eso es todo. Pues, un gustazo haberte conocido. Sí, pues, gracias por todo. Y qué placer. Por todo, por el apoyo de ustedes. ¿Derecha o izquierda? Pues, las dos, ¿no? Ahora. Pues, mil varos, mi buen Diego, para que te tomes el día libre, lo disfrutes con tus hijos. Bueno, sí, pues. Tu esposa. Muchísimas gracias. ¿No? Sí, sí, gracias, gracias. Este, pues, se les agradece mucho. Nosotros regresamos al Fuego de Sal el Sol. Oigan, ¿no se les hace una idea increíble obsequiar plantas esta Navidad? Bueno, a mí se me regalaban plantas. Es un detalle bien bonito, ¿no? Es increíble. Y el doctor, bueno, el doctor Plantas, Jorge Avilés, nos viene a dar muy buenas ideas para regalar plantas de temporada. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días, Carlos, Rebeca. En efecto, como acabas de mencionar, regalar plantas es regalar algo fuera de lo común. Sobre todo, despertar un sentimiento también de promover la vida, de agradecer y, sobre todo, pues, desear, precisamente, prosperidad en la familia. Está padre. Oye, pero sí te voy a decir una cosa. Regalar una planta requiere responsabilidad. Por supuesto. No, porque si no te gustan o si no les dedicas, se te muere. O sea, están vivas. Sí, claro. Totalmente de acuerdo, Carlos. Pues, en efecto, cualquier planta que regalemos, vamos siempre a anexarle, por favor, su manual de cuidados, explicarle a la gente de qué es lo que le estamos obsequiando, darle ese valor de naturaleza. Pero, la verdad, yo creo que este es el mejor momento para aprovechar y regalar este como esta feta de cuidado de la naturaleza. Oye, amigo, ¿qué plantas son las más comunes que podríamos regalar o las no tan difíciles de cuidar? Mira, Carlitos, estas son orquídeas. Estas son orquídeas. Estas son orquídeas para cultivar. A ver, cuéntanos, doctor. Exactamente. De hecho, las orquídeas es el mejor regalo para las mamás, para las abuelitas, para las hermanas, para que aprendan a cultivarlas. Regalen orquídeas in vitro. ¿Por qué in vitro? Porque las orquídeas de estos tipos de cultivo, que así se les llama, son de origen legal y eso nos ayuda mucho. Actualmente ya hay en todo el país, en diversas partes, hay plantas de cultivo in vitro, pero lamentablemente también hay tráfico de orquídeas. Entonces, regalen orquídeas cultivadas. Oye, estas chiquitinas, ¿qué son, mi rey? También igual son los cultivos in vitro de las orquídeas. ¿Ya vieron qué padre? Qué maravilla, ¿no? Y son muy decorativas, son súper elegantes y súper buenas. Y estos son agaves. Vean qué bonitos están los agaves. Y, por ejemplo, este regalo. Es una excelente presentación. Exactamente. En vez de regalar la clásica botella así de vino y todo eso, bueno, mejor regalen una cava, pero con la planta del agave y, claro, por una pequeña dosis de ese mezcal. En este caso hay que recordar que el agave es la fuente del mezcal y del tequila en nuestro país. Oye, dime una cosa, ¿el agave está en peligro de extinción? Sí, de hecho, muchos de los agaves ya están dentro de categorías de riesgos. Entonces, por eso también es importante regalar agaves cultivados en invernaderos. Es como los escribimos porque son pequeños, tienen exactamente con sus hojas saludables. Oye, esto no nos vamos a olvidar de los niños, ¿eh? Porque, miren, miren, estas plantas son carnívoras. ¿Es neta? Sí, así es exactamente. ¿Las de las caricaturas? Exacto. Las de las caricaturas. Es el mejor regalo para los pequeños, levantarse el 24 de diciembre y ver precisamente ahí una planta carnívora, te lo pueden hacer. Oye, dime una cosa, si tenemos estas plantas carnívoras, ¿se tienen que alimentar? ¿La alimentas tú, se alimenta solita? ¿Cómo le haces? Siempre, excelentes preguntas, Carlos. Como siempre, estas plantas requieren mucha luz y agua, de las presas no se preocupen, ellas van a traerlas, van a crear mecanismos, no se fertilizan, no te preocupes por alimentarlas. Oye, pero en mi casa luego va a andar llena de moscas, mi rey. Al contrario, al contrario. No, 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 de hecho, cualquiera que esté por ahí la atrapa. ¿Ah, sí? Exacto. Estas son piedras plant... ¿Cómo dices? Las famosas litops o las piedras vivientes, que esas son africanas. Y esas son para los intelectuales, para el amigo que siempre anda presente buscando algo fuera de lo común, es uno de los mejores regalos. Sí, para la gente que es muy exóptica. Aparte son arreglos increíbles. Oye, ¿para la suerte tendrás algo? Claro que sí. Los famosos lucky bambú, los famosos bambús de la prosperidad. Están increíbles. Son una planta que se llama dracena, en realidad. Por favor, regálenlas. Es súper padre. Esto lo pones en la entrada de tu casa y te da una buena vida. ¿Por qué dicen que es de la buena suerte que tendrás? Fíjate que está asociado más que nada a que siempre los lugares que están llenos de verde, llenos de materia vegetal, nos ayuda mucho precisamente a poder tener empatía, tener bienestar. Llenan los espacios de vida y aparte estas plantas como no requieren tanta luz, nos ayudan a generar esa prosperidad. Oye, amigo, y dime una cosa. Este tipo de plantas que la verdad están increíbles, ¿son accesibles? O sea, ¿no son muy caras? ¿Dónde las puedo conseguir? Todas estas plantas las pueden conseguir en sus viveros, en los mercados. Ahorita, de hecho, por ejemplo, que están todavía a la venta de las Nochebuenas, acudan precisamente a estos lugares y la verdad que son regalos desde 20 pesos hasta 500 pesos que ustedes pueden encontrar todo lo que tenemos. Y hablando de las Nochebuenas, ahora que pasen las fiestas y todo, no las tiren. Me acuerdo a lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Exactamente. Hay que podarlas para que ellas estén muy bien. Y recordarles a todos ustedes que nos visiten en las redes sociales para ver todos los cuidados acerca de estas plantas para que sean regalos responsables. Responsables y de por vida, que es muy lindo eso. Está increíble. Yo voy a escoger mi regalito, doctor Plante. Adelante, adelante. Pero mientras nos vamos con los pajaritos, te la has. Yo también voy a escoger mi regalito. Yo te lo invito, Rebe. Órale, ¿cuál te gusta? Mira, llévate este. Mira, todo tipo de plantas. Bonitas están. Vi el otro día un documental de plantas carnívoras. No sabes qué interesante. ¿De nosotros? ¿Cuando hablamos? Nosotros un poco de plantas carnívoras. No, pero esta se lo recomiendo. Anda por ahí, busquen documental. Y me encantó para regalar. Muy bonito. Una planta es vida, o sea que hay que regalarlo. Exacto. Oigan, Gloria Trevi no se quedará de brazos cruzados ante la supuesta difamación en su contra al decir que era investigada por un fraude fiscal. Prepara dos demandas para defenderse. Ustedes saben que yo soy una persona respetuosa de las autoridades. Pero al día de hoy, yo no tengo conocimiento de que exista una investigación real en mi contra, ya que no he sido citada ni notificada para presentarme ante ninguna autoridad. Si así sucediera, lo haría sin temor alguno. Por otra parte, hay personas que han estado diciendo cosas falsas e infundadas con respecto a mí, que están afectando mi estado emocional, mi integridad, la de mi familia, mi trabajo. Y por esto he decidido tomar acción legal en contra de quienes resulten responsables. Los abogados de Gloria Trevi ofrecieron una conferencia en la que reafirmaron que no existe una investigación y que la cantante interpondrá dos demandas, una civil y otra penal, para quienes la han difamado. Toda su contabilidad está perfectamente bien, la señora está en orden, está tranquila. Esta semana van a quedar presentadas estas denuncias, así como demandas de carácter civil por daño moral, siendo que también hay gente que ha estado perjudicándola gravemente en la vía penal, lo que es divulgación de información y malversación de la forma de expresarse ante los medios de comunicación y las redes sociales, para hacer descripciones de tipo sexual sobre menores de edad, las cuales carecen de fundamento y de pruebas. Sin embargo, el abogado dejó en claro que también se buscará una reparación económica de los daños. Vendrá aunado a una condena de carácter de reparación del daño en lo que corresponde a la parte moral, pero también económica, porque también la señora ha perdido contratos, ha perdido conciertos, ha perdido patrocinadores. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues mira, qué bueno que digan que tiene todas las pruebas y que si las autoridades la llamaran, ella explicaría que ha pagado, bueno, demostraría, no explicaría que ha pagado impuestos, pero fíjate que pues nadie sabe quién filtró la información porque sí venía de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, la noticia no fue un invento de nadie. Alguien la filtró y sí habían puesto la denuncia o la alerta en contra de Gloria Trevi y sus empresas. Ayer se publicó en una columna de un diario de circulación nacional que también ya están echándole el ojo a Alejandra Guzmán y a Luis Miguel, la misma inteligencia financiera. Esos mismos que señalaron ahora son sospechosos. De fraudes, ¿de qué se trata? No ellos señalan, pero con este dedo y tres para ellos. O más. O más, o sea, ay Dios, pero bueno, pues ella quiere defender su honor, su reputación y dice que quiere que la sociedad además la reconozca como inocente en todo el caso de Sergio Andrade. Yo creo que ese es el tema que realmente quiere Gloria, porque al final del día y aunque ha pasado tanto tiempo y ella salió absuelta, la gente la sigue señalando. Pero mira, me encanta Gloria. El que nada debe, nada teme, da la cara, contrata a sus abogados, no como Rosy Rivera, que se pone a llorar porque en una tienda de hamburguesas le dijeron, mira, es Rosy Rivera, la ratera. Ay, pero sí llora mucho. Pero es que ella no está acostumbrada, o sea, no es figura, aunque intentó bailando en un reality y así, pues al final del día no. No es fácil, sí necesitas una coraza porque además en redes sociales son muy rudos los comentarios y luego que te lo digan de frente, mira, se parece a la ratera. Por eso yo decía que Gloria Trevi, que han dicho tantas cosas de ella, pues ya debe de estar más acostumbrada. Claro. Porque si no lo suelta también y sigue luchando y luchando, va a seguir conectada a todo eso. Es que yo creo que nunca te acostumbras a que te tiren y te tiren. Sí, no, debe ser cansado también, lo entiendo. Y por sus hijos más que nada, porque vete tú a saber también los comentarios que le dicen a sus hijos, ya no, con ellos no te lleves o... Sí, no, no, eso lo entiendo, pero no puedes convencer a toda una sociedad. Al final se dijeron muchas cosas, ciertas, falsas, regular, lo que sea, pero se queda en la mente de la gente, de algunas personas, otras no. Pero mira, ella al final es artista, tiene muchos seguidores, le va bien y en su conciencia ella sabe lo que hizo bien y lo que hizo mal. Lo que hizo mal, exactamente, que bueno, pues ya... El dedo de la... la opinión de la gente siempre estará, todos tenemos una, ¿no? Oigan, cambiando de tema, algo muy, muy bonito, aquí en Sale el Sol y de hecho en The Pisa y Corre, porque mucha de la producción también trabaja en The Pisa y Corre, nos consideramos una gran, gran familia este año. En este cierre de año, de hecho, tenemos mucho, mucho que agradecer, así que equipo de Sale el Sol y equipo de Pisa y Corre, nos reunimos ayer para celebrar, pues, todo lo que viene, lo que ya fue. ¿Quién bailaba así? ¿Quién bailaba así? Mamá, perdón por lo que hice, perdón. Vamos a ver. La familia de Sale el Sol y de Pisa y Corre, cerraron el año con brocha de oro, con una comida, en el mejor lugar de la Colón Narvarte, en la Ciudad de México, la taquería Los Parados. Equipo de producción, editores, colaboradores, reporteros camarógrafos celebraron el éxito recibido este 2021. Les estoy infinitamente agradecido a todo el equipo, los resultados definitivamente de, tanto de Sale el Sol, como de Pisa y Corre, como de roceo a tu lado, son el equipo. A mí me toca dar la cara en las buenas y en las malas, pero el equipo es el que te hace. Yo estoy muy agradecido con todos y cada uno de los que están esta tarde aquí, que son finalmente quienes son los merecedores de los resultados que tenemos. El buen ambiente, la camaradería y la energía que promina todas las mañanas en estas emisiones de imagen y televisión, se hizo presente en este festejo navideño, en todos los asistentes. Funciona si no hay un equipo, el trabajo de ustedes, de los camarógrafos, de la iluminación. El palo de roces. Entonces, no, la verdad, todo funciona porque somos un buen equipo. Yo siempre he dicho que los que hacen un programa, Omar, son los que están detrás y no me voy a cansar de repetirlo. La verdad es que somos muy afortunadas y afortunados de trabajar en un equipo que es más que eso, que es una familia. Carlos Arenas, Poncho Vera y Héctor Vargas confirmaron una vez más que el éxito de Sale el Sol y de Pisa y Corre es el equipo humano que entrega todo de sí detrás de cámaras. Todos ellos no los ven, ¿no? Los que damos la cara somos nosotros, pero gracias a todo este equipo, a toda la gente que ven por acá, es que se hace posible este programa. Entonces, felices. La verdad es que, digo, hablando de DPC, hemos tenido unos resultados espectaculares. Estamos muy contentos porque ha sido mucho esfuerzo del equipo, ¿no? Tenemos un equipazo de información. Es un trabajo de equipo y como bien lo dices, Omar, el 20 a 22 vamos con todo. Mucho trabajo, muchas exclusivas, contenido útil e inteligente para todos en casa. En medio de la noche, Joana Vega Viestro, Pamela Cerdeira y Poncho Vera sorprendieron a todos con sus dotes como cantantes. La noche concluyó con una rifa en la que todo el equipo de producción salió beneficiado. Esta vez se regalaron pavos, freidoras de aire, aparatos para hacer ejercicio y más artículos enviados por la doctora Ana Valencia, los amigos de Botas, Hoplander, el grupo Los del Rincón y por nuestros patrocinadores. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Estuvo buena la fachanda, la verdad, estuvo muy divertida. Mira qué lo dice, mire que la misma blusa de ayer, el no peinado, o sea, viene en vivo. En vivo, en vivo. No me dio tiempo de ir a mi casa a dormir de mañana. Me viene igual. ¿Cantó? No me cuesta trabajo. Quisiera volver, amarte, volver a tenerte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti, ma, perdón, de verdad, perdón. Pero es lo que hago en las fiestas. No, hombre, le cantó re bien y Pamela también, Poncho. Poncho, ¿cómo? ¿Tú cantaste una de RBD? Claro, de mi generación, Anita, obviamente. Pues sí. ¿Cómo era la que cantaste? Es así, así es. Mira, la mirada y todo. Oye, pero ¿sabes qué comentaba? ¿Tantas suenas? No, yo no canté ninguna, pero sí estaba platicando ayer con Pamela Cerdeira, que todos tenemos un cantante frustrado adentro. Porque todos, Alelu, ¿qué tal, Alelu? Se echó como seis canciones. ¡Esa! Sí, ya. O sea, Alelu no soltaba el micro. Yo soy cantante frustrada. Es lo único que le reclamo a mis padres, que no me hubieran dado una voz con la cual poder hacerlo. ¡Ay, ay, ay! Pero me dieron otra. Como dicen los cantantes, los actores que cantan, tú no cantas, tú interpretas. Yo interpreto, exacto. No me dieron voz, pero me dieron lengua. Me interpreta muy profundamente. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad, la pasamos muy bien. Gracias a todo el staff, la producción, a todos los que formamos parte de Sal el Sol y de Imagen Televisión. Que la verdad nos hemos hecho una... Yo sé que todo el mundo dice lo mismo, pero es que aquí sí es real, nos hemos hecho una gran familia. Hemos estado en las buenas, en las malas, en las peores y siempre, siempre juntos. Aunque vengan en vivo como Ana María Álvaro. Oye, es otra blusa y sí me bañé. Ahí está la imagen de la blusa y el peinado. ¡Háganle el comparativo! ¡Háganle el comparativo! No, sí me bañé así bien fuerte hoy en la mañana. ¿Y el olor? ¿Y el olor, Anita? A ver, ahí está, ahí está. ¡Es otra! ¡Es la misma! ¡Es la misma! ¡Es otra! ¡Es la misma, Adela! No, a ver, esa es roja y esa es naranja. Que sean daltónicos no es mi culpa. Lo único que se cambió es el lado del fleco. Sí, pero es la misma. Miren, me puedo cambiar aquí para acá o aquí para acá. ¡Eso, Anita! ¡Hacía cambió ayer! ¡Hacía cambió ayer! ¿Qué pasó? Deberían de ver a los del staff. Así del 1 al 10, ¿qué tan crudos? ¡Ay, ay, ay! ¡Famila, vénganse para acá porque el chef José Miguel García va a cocinar unas alitas que se van a chupar los bigotes, señora! ¿Verdad? Alitas, alitas. Y más ahorita que la cosa no está como para el pechugo, para el bife, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, mejor, Lalita, para toda la cantidad de conflitos que hay. Pura testosterona, oye, cocinámonos. A ver, ahí les va. ¿Es una receta muy de hombres o qué? Sí, es una receta muy de hombres y también que si tienes todo en tu alacena, lo puedes hacer súper rápido. A ver, vamos volviendo, papá. Primero vamos a enseñar un poquito cómo se corta el pollo. Acuérdense, guantes aquí por no contaminarnos. Oye, pero podemos pedir una pura lucha. Ahí te va, sí. Fíjate, Lalita tiene tres partes, ¿vale? Si tú cortas justo en la unión, digamos aquí, se corta muy, muy, muy sencillo, como si fuese mantequilla, ¿lo ves? Así, cortamos y la parte chiquita, la parte chiquita, pues normalmente te sirve para caldo o para otras cosas. Lo que queremos es esto, si te buscas un buen carnicero, un buen pollero, le pides alitas gorditas. Esa es la hora. Sí, es que sí nos gusta, nos da más carne, ¿no, muchachos? Sí, sí, sí. O sea, hay carnes donde está sabroso. A ver, mi Charlie, ¿qué es lo que vamos a poner? A ver, me vas a ir ayudando, mi Charlie, pásame un poco de sal, échame sal, importante. A ver, papá, echamos sal. Vamos primero con sal. Eso, yo voy mezclando acá. ¿Vas a antutuque o qué? Eso, bien, bien, está bien. Eso, pollo dulce, pollo dulce. Sale, después pásame el ajito, mi Carlos. Ese sí, ponle bastantito, mi Rebe, porque Susan... Sin miedo. A mí sí no me importa que queda soliendo, no importa. Ajito, luego tenemos ahí una pimientita con limón. Ah, se ve esa barochola, ¿eh? Echale para acá. ¿Es fácil de conseguir, está? Sí, es muy fácil de conseguir. Va. Después, orégano, este oréganico. A ver, Julio, ayúdame, carnal, porque si me vas a decir que... Un poquito de orégano ahí para qué. ¿Se le puede poner el orégano fresco? Le puedes poner el orégano fresco, sin embargo, con eso está, Julio. Sin embargo, hay hierbas que potencializan sus aromas cuando están secas. Ok. Todo lo contrario sería, por ejemplo, el tomillo. El tomillo seco casi no sabe. Claro, sabe. ¿No? Y ahora, mi Charlie, me vas a hacer el favor de echarme chile guajillo en polvo. No es paprika esto. No, es chile guajillo en polvo. Pareciera, papi, tú voy a echarle sin miedo. Sí, sin broca. Y acá, acá tenemos color. Para que pique machín. Ahí está, con eso, mi Charlie, vean nada más qué colorcito y va agarrando sabor. Huele. Échale un poco más, un poco más, mi Charlie. ¿No se le pone páprica para el color o no? Mira, ya con esto es más que suficiente, ¿vale? Pensé que era páprica. Sí, yo también. Y por último, harina, mi Charlie. ¿Harina? Como unas dos cucharaditas de harina. A ver, a ojo de buen ché. ¿Qué nos va a ayudar la harina a que no sea un poquito de textura? Perdóname, Juan, es que Charlie, tú eres muy exigente. Ahí está. Ahora, chicos, aquí es bien importante una cosa, que esté bien seco. Si tiene mucha agua, lo que hablábamos hace rato, el pollo no se lava, ¿vale? Exacto. El pollo no se lava. El pollo no se lava. Atentos en casa, el pollo no se lava. Vale, esto, esto sí lo haces tú. ¿Qué pasa con el pollo? No se lava. Va. Exacto. Acá quitamos ya la tabla del pollo. Permíteme, permíteme, por favor. Vale. Y luego aquí, mi querido Juan y Julio, a ver si me hacen favor. Yo tengo un aceite aquí caliente. Calientito. Pero no a punto de humo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Y si quieres aquí, ¿sale? Para no ensuciarte, vas tomando una. Y la metemos al aceite. Vamos viendo como. Ah, qué sabroso se ve eso. Sale, fritura profunda. Sale. Eso sabe mucho, Julio. Exacto. Mucho. Ahora, mi Charlie, me vas a ayudar a hacer un aderezo de queso azul. Vale, tenemos aquí crema. Cuidado con el aceite, muchachos, que puede ser pegriloso. Seguro. Tenemos aquí queso azul. Usamos un poquito de crema, mi Charlie. Oye, ese es un queso muy fuerte, ¿verdad? Es un queso muy fuerte. Tiene muchísima personalidad. Nos ayuda a todo el contraste. Si quieres, velo aquí. Chobres. Y con esto. Este es una delicia, este dip es una súper delicia. Y fíjense, un tip. Cucharadita de miel que va a contrastar mucho con el sabor fuerte del queso. Y bueno, pueden ir jugando con pepinitos así. Ahora bien, fíjense muy bien. Aquí lo que estamos haciendo, Julio, Juan y yo, es friendo profundo. Pero tienen varios caminos. Si lo hicieras en un asador, pues le da todavía un tema de sabor increíble. ¿Sabes quién es bueno para asador? Esto es la vida rápida. Mira acá mis ojos. Sí, lo sé. Pero tienes otra opción. Si no quieres hacer fritura profunda, puedes agarrar y hacerlo aquí. Como yo ya lo tengo acá, mi querido Juan. Sí, sí, sí. Vean cómo está ahí. Y lo que vamos a hacer es echarle un poquito de piña, ¿no? Esa es otra vertiente, otra opción, ¿vale? Un poquito de piña que vaya a soltar ahí el sabor. Exactamente. Sale piña y podemos agregar también miel y al final un poquito de vinagre. O sea, no es pencazalar, mi rey. Vean, ahí lo dejamos un poquito que se salga. Y le das ese toquecito con vinagrito de manzana. Ya estamos salivando todo. Ve nada más. Hasta el niño gritón ya. ¿Qué dijo? ¡Qué rico! Número cuatro, qué rico. Bueno, y aquí a poco a poco se va cosiendo. ¿Qué te pareció, Julio? Está fácil la receta, ¿no? Me parece genial y sobre todo para esta época que hay eventos deportivos, convenios, algo rápido. Imagínate combinarlo con una buena chelita, papá. Puede ser. Ay, apenas. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Quién da el visto bueno de la salsita de queso azul? Todo. A ver, se rompió. ¿Qué tal está? Buena, buena, buena. ¿Sí? Ahí está. A ver, Juan, ¿qué te parece? Venga, venga. ¿Está buena? La miel le da un contraste. ¿Cómo no, mi rey? Sí. No, y este queso es una delicia, ¿eh? Permíteme, por favor. Un tapio con chanahoria puede quedar rígido. Aparte, el final de la cremita es que queda el sabor del queso, está increíble. Así es. Te lo juro, Cristian. Aquí ya lo ven, aquí ya están unas ya cociditas. No sé si quieres probar, Charlie y Julio, quien quiera probar. Como todos. Si le subes mucho, va reduciendo, va soltando la piña a su sabor, va dejando la miel, el ácido del vinagre, el picocito del chile, pero sin ser súper agresivo. No, hombre, está... Queda espectacular. Pero creo que este queso huele como a los calcetines de Cristian, pero sabe delicioso. Sabe buenísimo. Vamos a echarlo en la probadita. Tienes acá el tenedor, con cuidado, ¿no te vayas a quemar? Sí, es una recetita muy fácil. Y te digo, si tienes todo en la cena, lo haces de volón. Ustedes se van a quemar y yo me vi más vivo. Sí, te viste. Y tenemos el aprendizaje de hoy. Si tiene un pollo, no lo lave, porque el pollo no se lava. Exacto. Vámonos. Exactamente. Acá también. No te vayas a quemar, Julio. Yo creo que mejor me voy con la otra. Chicos, retombando, recuerden, pusimos las alitas, pusimos chile guajillo en polvo, pimienta, orégano importante, ¿sale? Esto va dejando mucho sabor. Sal, siempre sal y la harina que nos da este crujientito, ¿cómo lo ves? Está increíble. Y el chile guajillo seco, ¿no? El chile guajillo seco es un tip súper bueno, porque da color, da picor, pero no es agresivo, ¿vale? Exacto. Y la piña está... También impresionante. Si usan piña, usen, procúren usar piña miel. ¿Sabes a quién seguro se le antoja? A quién. A Carlitos Girarte, pero ya se acabaron, mi rey. Ya no hay, Candice. Es una delicia. Salgo, déjenos, salgo, Denise, que tú también quieres probar, ¿verdad? Yo también quiero probarla. Oigan, vamos a cambiar de tema. Fíjense que en nuestro país existen alrededor de 21 millones de personas con alguna discapacidad. Desafortunadamente, muchos de ellos se encuentran en abandono total, Denise. Así es, querido Carlos. Sin embargo, y afortunadamente existen instituciones como el Arca de México que los ayudan a mejorar su futuro y su calidad de vida. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos. Fíjense con nosotros. Querida familia de Sal y Sol, estamos muy felices porque el día de hoy nos encontramos en el Arca, una casa hogar que asista a personas con alguna discapacidad intelectual. Estamos muy felices porque nos han invitado a ser partícipes de uno de sus talleres. ¿Quieren saber qué es? Acompáñenos. Juan Carlos, muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Cuéntanos, ¿de qué trata el Arca? Ah, gracias. Pues el Arca de México es parte de una federación internacional con origen en Francia. Hay más de 150 Arcas alrededor del mundo. Y lo que hacemos es atender a personas con discapacidad intelectual en situación de abandono total. Hemos presenciado que están haciendo la elaboración de algunas piñatas. Cuéntame, ¿qué más actividades hacen aquí? Está la parte, sí, de elaboración de productos que puedan vender y ofrecer para que ellos sientan que pueden percibir una remuneración por su trabajo. Pero también está la parte lúdica, que es divertirnos bailando, haciendo posadas, obras de teatro, diferentes actividades. Daniel, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia como voluntario aquí en el Arca? La verdad es que es una labor muy bonita, muy agradable, el poder compartir día a día experiencias con ellos. Y pues creo que lo más importante es que es un aprendizaje mutuo, porque todos los días yo aprendo de ellos. Ellos aprenden de mí y se forma un vínculo, se forma una relación muy bonita. Nos gustaría invitarlos a que también se acerquen con nosotros para que vivan esta experiencia, para que sepan lo que es, lo bonito que es convivir con una persona con discapacidad. Israel, aparte de las actividades de las piñatas, ¿qué más actividades hacen aquí? Por la temporada son más las piñatas y también se hicieron algunas coronas. La verdad es que las coronas fueron también todo un éxito y también se pudieron vender demasiado. Chicos, muchísimas gracias por permitirnos compartir este maravilloso momento con ustedes. Sin duda alguna los invitamos a que ayuden en el voluntariado y que sin duda alguna mostremos la parte más humana que siempre está dentro de nosotros. Denise. Hola, Juan Carlos. Queremos darte de parte de la Comunidad del Arca de México esta piñata de regalo para el equipo de Sal el Sol. Muchísimas gracias. La recibimos con mucho cariño. ¿Y qué les parece si nos vamos al foro de Sal el Sol? Y oigan, queremos darles la bienvenida a Adriana Llavrez y Óscar Uriel. ¡Bravo! 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 La obra Orgullo, que tiene una temática sexualona, digamos. ¿No así? ¿Podemos decirlo? Habla sobre la importancia de vivir esta experiencia de vida siendo lo más auténtico posible. Y eso incluye la sexualidad, las profesiones, ser uno mismo. Es una obra increíble que vamos a tener esta temporada dicembrina, este 9 de enero. Vamos a dar función también el 25 de diciembre y el 1 de enero. No vamos a dar función el 24 y el 31, pero todos los otros días sí. Así que no se lo pueden perder, estamos en el foro Lucerna. Perfecto. Una función van a estar, digamos... Quiero que me digan cuál es la magia de este proyecto. ¡Ay, caray! Estuvimos parados dos años en la producción teatral, que es algo que a mí me encanta y que el público sabe. Y esta obra no estaba planeada para que fuera el retorno, sino simplemente fue la circunstancia. Ya que estábamos en medio de la obra ensayando, te das cuenta de qué privilegio es tener este texto, este reparto, estar en el foro Lucerna, que es el foro que está arriba del Teatro Milán, que en Teatro Milán hemos montado varias obras. Y sobre todo, chicos, la temporada de dicembrina. Yo amo esta temporada para hacer teatro. Hemos hecho varias, algunas incluso me ha acompañado Adriana. Y es una obra bien padre, bien conmovedora. Ayer hubo función, hoy en la mañana me estaban mandando unos mensajes de unas personas que fueron y se conmueven muchísimo con lo que ven, ¿sabes? Siento que es una obra muy divertida, muy lúdica, muy fuerte también, pero muy hermosa. Es hermosa. Es hermosa la obra. ¿Transcurre en los años 50? Sí, y también en el 2008. Se cuenta una historia con contraste. Y la diferencia de cómo se vivía. Sí, y la toma de decisiones. No, y lo más terrible es que no hay tantas diferencias. No, pero... Que hay más inmunitudes. Oye, Oscar, ¿es una obra para toda la familia, para adolescentes y adultos? Pues, ¿cómo de qué edad, Adri, les decimos? Yo diría que como de 16 para arriba. Exacto, de 16 para arriba. No es explícita, o sea, no van a ver escenas así fuertes. Pero sí generaría preguntas en los niños. Uy, muchas. No, en los adultos. Ah, también. Pero es la opción ideal para toda la gente que viene de la República Mexicana a la Ciudad de México en estas fechas. Exactamente, de todos los estados. Vengan a la Ciudad de México a ver orgullo. De hecho, nosotros empezamos la próxima semana a dar función desde los martes. Entonces, desde martes a domingo. Todos los días a las 8.15 de la noche y los domingos a las 6.15. A las 6 y cuarto. Yo sé que es muy trillado esto que voy a decir, pero de verdad el teatro fue lo más golpeado con esta pandemia. Yo veo a la gente que dice, no, es que ¿cómo voy a ir al teatro? Pero están en fiestas. Entonces, o sea, el teatro está muy cuidado. Totalmente. Tienen todas las medidas. De sanitización, ¿no? Así es. Nosotros estamos en pruebas constantemente. El público tiene cubrebocas. No hay riesgo. Estamos muy bien cuidados. ¿Nos pueden repetir dónde, a qué hora, cuándo y hasta cuándo, por favor? Mira, es Orgullo. Es una obra de Alexis C. Campbell. Es un británico de ascendencia griega. Estamos de martes a domingo en el Foro Lucerna, 8.15. Todos los días, domingo, 6.15. Un repartazo. Está Mauricio Isaac, está Nacho Taján, está Mauro Sánchez Navarro, Adriánita Llabrés, dirige Angélica Rogel. El equipo creativo es de primera. Son los mejores, Adrián Martínez Frausto, Yeril Dibosch, Matías Gorlero. Entonces, los esperamos a todos. ¿Cuál es la pregunta con la que va a salir el público? No, es buenísima tu pregunta. A ver, a ver. Es buenísima. Yo creo que no sé cómo se puede hacer la pregunta a uno, porque depende uno de su personalidad, pero sí creo que es poner sobre la mesa qué tan orgulloso me siento de mí mismo. Reconocerse a uno mismo. Es correcto. Y cambiar lo que no sea. Es correcto. Empezar por aceptarse y amarse y a partir de eso hacer los cambios que tú quieras hacer en tu vida. Si no te amas, no puedes amar la misma. Pero los que tú quieras, Joana, no los que la gente quiera que tú hagas. Los que te nazcan, digamos, ¿no? Exacto. Es perfecto para cambio de año, ¿no? Claro. Es correcto. La mejor obra navideña que encontraré en mi vida. Ahí está. La invitación nos puede abrir muchísimas gracias. Gracias, Adena Llabrés. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Felicidades a ustedes. Gracias. Oigan, cambiando de tema, les cuento de los premios Q. Se celebraron con gran éxito. Ahí estuvo Michelle Viet, que, bueno, recordemos, ella está viviendo el duelo tras la lamentable muerte de su abuelo. Además, aplausos. Sale el sol, logra un reconocimiento más que agradecemos. Y abrazamos con el cariño del público. Una lluvia de estrellas, engalanó la entrega de premios número 15 de la revista de Sociales Q, que reconoce a lo mejor de la televisión y el ámbito empresarial. Ahí nos encontramos a Michelle Viet, que nos habló de cómo ha enfrentado el duelo tras la partida de su querido abuelo. Obviamente han sido días complicados, han sido días difíciles, cada quien tiene un proceso de duelo diferente y pues yo estoy viviendo el mío y entendiéndolo poco a poco con el apoyo de todos mis seres queridos, con el apoyo de ustedes. Entonces, me encantó el gran respeto que demostraron a lo largo de estos duelos que me ha tocado vivir de forma tan íntima y se los agradezco. Por otro lado, María Rebeca recordó el enorme cariño que le tuvo a Carmen Salinas, ahora que formó parte del elenco de la obra y que nos coge la pandemia. Tuve la gran fortuna de trabajar con doña Carmen, de conocerla de toda la vida, pero de trabajar ya con ella en teatro y desafortunadamente fue su última obra de teatro. Sin embargo, creo que viéndolo ahora para atrás, recuerdo cómo gozaba ella llegar al teatro. Luis Felipe Tobar confesó que sigue soltero y sin compromiso. Cuando tenga una novia se los voy a decir, se me va a notar. Porque siempre la presumes, nunca ocultas el amor. ¿Cómo se va a ocultar, no? El amor es lo único que vale la pena perseguir en la vida y cuando está ahí hay que presumirlo, hay que disfrutarlo, hay que compartirlo. Es algo que se tiene que comentar, se te nota en la cara, dicen que el amor y el dinero se ve, ¿no? Y ve, ni parece que tengo dinero, ni parece que tengo dinero. Esta vez el productor Andrés Tobar recibió el premio a la excelencia, presea que fue recibida por parte del equipo de espectáculos de Sale el Sol. Y pues les damos este premio, es excelente el programa de televisión de Andrés Tobar Sale el Sol, un programa entusiasta, moderno, positivo, con toda la buena vibra del mundo, con muchísimo rating y muchas felicidades a mi querido Andrés Tobar. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. ¡Eso! ¡Bravo! Qué padre estar trabajando en este equipo y felicidades a todos los galardonados, Andrés Tobar y a toda la producción de El Matutino, el más mejor de todos. Y gracias al público, de verdad, porque si nosotros seguimos aquí, es una, por todos los que están detrás, por todo el equipo de producción y por ustedes que están detrás de esta pantalla, que nos hacen el favor de vernos todos los días. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, mi Joe. Oigan, familia, pues ustedes saben que este programa trata por todos los medios de trascender, de dejar un legado, no nada más de entretener. Y esto es lo que lo hace distinto en la barra de programación de la televisión mexicana y de muchos países. Y por eso, esta mañana nos sentimos muy orgullosos de acompañar a Ángela Redondo para recordarnos cómo podemos ayudarlo en su proyecto Dando y Dando Todos. Ángel, tú sabes que eres parte de este programa, te entregamos un caluroso aplauso por todo lo que has conseguido, Rebeca. Es un reherrero de la vida. Yo sé. Un cuate que inició con una iniciativa, valga la redundancia, de la Chata Pig, una cerdita, y de ahí se abrió un camino enorme para seguir dando a la gente. Y ahora tienes este proyecto que se llama Dando y Dando Todos, acompañado, por supuesto, de dos voceros que nos van a explicar también, pero en tu caso es mágico lo que has logrado y con Dando y Dando Todos quieres dejar una huella el 24 y el 31 de diciembre, en donde muchos de nosotros estaremos con nuestra familia, pero muchas personas están en los hospitales solos, enfermos, con frío y con hambre. Platícanos de Dando y Dando Todos. ¿Cómo podemos ayudar, mi querido? Así es, bueno, pues afortunadamente hemos recibido mucho apoyo por parte de la comunidad. Lo quiero sí reforzar, nosotros no somos una fundación, somos únicamente un grupo de voluntariados, somos gente trabajando con gente a favor de la gente. Y en esta ocasión estamos buscando la meta de dar mil desayunos a las personas que se encuentran en las zonas de urgencias el día 24 y el día 31. ¡Ay, qué bonito! Hacerles llegar lo más cercano a una cena de Navidad que va a consistir en una torta de pollo adobado, se les va a poner su ensalada navideña, se les va a dar una barra de amaranto con chocolate que le compramos a un productor apoyando el comercio local de Xochimilco y se va a dar también ponche, café, pero la idea es que pues vayamos y demos de corazón lo que tengamos. Con esta gente que está en estos hospitales, niños, adultos, gente que está enferma, gente que está en una fase terminal quizás, ¿cuál es la situación que están viviendo ahorita todavía que estamos a 17, 18 de diciembre, en donde tenemos todavía seis días para participar al 24 y quizás unos 14 días más para participar al 31? Hay que mover a la gente para que nos entregue esos pollos. Exactamente. Ante la crisis, bueno, que nos ha dejado a todos la pandemia, no nos alcanzó este año para pavos, ¿no? De ahí que estamos haciendo ahora el pollo preparado como pavo. Claro. Pero es un pollo de primera que casi, casi sabe a pavo y pues lo que vamos a hacer es llegar a los hospitales a entregarle los alimentos, pero un día anterior a través del voluntariado vamos a preparar, vamos a picar, vamos a poner las cartas. También quiero mencionar que hay mil cartas que se ponen de aliento pegadas a la charola. Ay, qué bonito. Porque de esa manera hay gente que está mandando un mensaje de aliento a estas personas y sí quiero hacer énfasis de verdad a Beatriz, que se encuentra en España, que es voluntaria de la Cruz Roja, porque ella tomó la iniciativa de con sus compañeros hacer cartas y esta iniciativa se extendió y nos están llegando cartas de Nicaragua, de Paraguay, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Costa Rica. Entonces, gracias de verdad a toda la gente que se ha sumado, yo nunca me imaginé que este proyecto rompiera tantas fronteras y pues así es el amor, así es el bien y que continúa avanzando. Claro, yo apoyo como es, yo apoyo con un pollo. Exacto. En pantalla van a ver ustedes ahorita, necesitamos tu apoyo, dona un pollo. Exacto. ¿Cómo puede la gente donar? Claro, ahorita estamos seguros que en casa están pensando, claro, ya nos preocupamos de la familia y todo, pero hay mucha gente que está en los hospitales. Gaby, ¿cómo puede la gente donar estos pollos? Puede ser en especie, puede ser en dinero, ¿qué es lo que necesitan y cómo pueden hacerlo? Van a tener una cuenta en la que nos pueden apoyar. La verdad es que estamos muy agradecidos que nos den esta oportunidad de poder transmitir a la gente lo que estamos, bueno, esta intención. Los pollos en la cuenta de banco, ahí pueden apoyar, son 160 pesos. Y con eso pueden ayudar más que suficiente. Y con las cartas, con palabras de apoyo, la verdad estas personas al recibir la carta sin saber de dónde viene, pues es como un mensajito de un ángel, ¿sabes? O sea, es como decir estas palabras yo las necesitaba. Es que imagínese señora que usted está en el hospital y que recibe este 24 de diciembre sin saberlo de una manera natural y por arte de magia, digamos, un pollo. Pero este pollo viene acompañado de su ensalada, de su galleta, de su postre y también, por supuesto, de unas palabras de aliento. Jan, también te sumas a esto de Venezuela. Sí, me sumé, conocí a Ángel en otra labor que hicimos para unos niños con cáncer. Fue una experiencia que al día de hoy recuerdo y me habló y no dudé en hacerlo. Mi madre influyó sobre mí para hacer esto, es enfermera y siempre me dijo, ayuda. Entonces Ángel me contactó y dije, ¿en qué te puedo ayudar? Y aquí estamos buscando el apoyo de las personas en esta causa. No nos cuesta nada, es simplemente apoyar a alguien que lo necesita. Y es tan bonito poder ayudar a alguien. Yo creo que es un regalo también para uno mismo, ¿no? Es una paz que te da el saber que alguien va a tener un momento de alegría también. Y fíjate cómo se cierra este círculo virtuoso con la participación de Jan Golf y también de Gaby Ruiz, que son influencers. Y que Ángel dice, oigan, ayúdenos, necesitamos pasar esta voz. Bueno, pues sale el sol, también se suma y tenemos pocos segundos para cerrar. ¿Qué es lo que se debe de quedar con la gente para poder sumarse a esta causa, Ángel? Pues como bien dicen por ahí, cuando uno descubre el verdadero significado de dar, descubre que ahí está la riqueza, no en recibir. Y gracias también a Jan y a Gaby, que sin ningún interés se sumaron. Queremos hacer el llamado también a los influencers que nos estén viendo para que se sumen y de verdad ser influencers de verdad. O sea, influenciar a la sociedad, aportar algo a la sociedad de una manera en la que podamos hacerla mejor y que cada vez crezca. Ángel Arredondo, ahí está. Usted tiene toda la oportunidad de entrar y hacer diferencia este 24 y este 31 con un pollo, con un pollo y una carta, unas palabras de aliento, una donación de 160 pesos a la cuenta. Ángel, como siempre es un placer, ahí vamos a estar poniendo la cuenta a la que pueden ustedes hacer su donativo. El día 23 y el día 30 en las oficinas de Ángel, bueno, se prepara todo esto y tempranito, a las 6 de la mañana, el 24 y el 31, van mil pollos a ser entregados a los diferentes hospitales en el sur, en el norte de la ciudad. Así es que muchas felicidades, Ángel. Felicidades. Gracias, Jan. Gracias, Gaby. Esto es Ale Sol, señores. Por eso somos diferentes. Gracias. Gracias.